Que me quiten la cabeza un día para que no me jodan más la joyeta, bujones. Y en México me lo dijeron, los cuatro, así. Porque hay mucho, donde hay mucho... Esto, sí. Y quiere que usted diga una cosa. Bueno, yo estuve allí con mi mujer y estaba allí con una muchacha que... Pero no tu kia, ¿no? ¿Eh? Tu kia, ¿no? No, 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 yo toqué. Y entonces había una fiesta.